Otra cosa que era para José Mario Humbera, no tenía la cabeza de nadie más, porque lo conozco, yo creo que de 6 o 7 años juntos en la anterior etapa, y bueno, pues ha sido llamarle, José Mario estamos en esta situación, ¿qué hacemos? Bueno, os tengo que decir que a José Marín sí que os tengo que decir que dentro de los ceses han sido del primer entrenador y segundo entrenador, pero que Camerún sigue de entrenador de porteros y de analista también, porque es el que también graba los partidos y eso tampoco va a ser también metido en el staff técnico, que José Marín intenta ser el primer entrenador y que va a haber como preparador físico, va a venir Mario Valero. Es un tema de José Mario además, y cada uno viene con el equipo y tiene, y los demás iré todos los mismos, José y a José. Sí que os tengo que decirle, claro, que está un poco el tema del físio en el aire, porque Héctor, por suerte para él, yo siempre he dicho que para el partido de la mano, pues eso está poniendo, fue en su momento con José Mario, también lo fue con otros jugadores y también lo ha sido con algún otro entrenador y también que en este caso con Héctor, pues se va a Finlandia, uno de los mejores equipos de Finlandia, con un buen contrato, y bueno, estamos negociando con otro chico para que hagan las veces decisión. Y ese es el staff técnico que voy a tener ahora. Y ahora, entonces, pregunto a José Mario y todo lo que es. ¿Por cuánto tiempo, o sea, el contrato es para finalizar? ¿Iremos ahora? ¿Iremos ahora? Yo creo que iremos viendo este año lo que vamos... A ver, yo... Yo le dije... No, evidentemente, evidentemente ya en el sitio de que estamos, pero vamos a llamar a la intento, en el sitio de que estamos, si la ha pasado bien, y el equipo se salva, ahí va bien, y vamos a la región que funciona, nosotros no vamos a pensar en alguien, mientras que José Mario no diga lo contrario, que no sea José Mario, que a mí no se me va a pasar por la cabeza. O sea, luego en el fútbol, las circunstancias, a las programas de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Evidentemente es un todo circunstancial, pero nosotros ahora depositamos toda nuestra confianza en José Mario, confiamos en él, lo conocemos, sabemos de su capacidad, creo que no puede haber mejor entrenador ahora mismo, en el ciudadano que José Mario Uribe, y a este. Y eso lo quiero. Bueno, José Mario, como afrontas este reto, porque es un reto por la situación del equipo, y por lo que nos decía Iñigo Valencia, imagino que la confianza de que se puede sacar adelante y se puede recomendar. Pues sí, de acuerdo que sí. Bueno, es un reto, es otra responsabilidad, otra inquietud, otra etapa más, en un tiempo que está, bueno, un poco más pasivo que activo, ¿no?, cumpliendo fútbol, desde otra perspectiva. Y, bueno, yo creo que hay una premisa fundamental en venir aquí. Bueno, me pertenece, me ilusiona, me responsabiliza, me inquieta, muchas cosas, pero hay un punto de partida. Quiero porque, o sea, vengo porque quiero estar aquí. No había dado el paso por otras circunstancias, sino otras cuestiones también que en estos tiempos surgen. Y, bueno, uno prioriza también, bueno, en este caso, pues por las cosas que uno tiene, por la familia, porque, bueno, después de una etapa de los dos años de San Sebastián, pues, bueno, a veces no surgen, o cuando surgen yo le doy prioridad, le di a otras cosas. Y, bueno, ha pasado un tiempo, y yo creo en eso, creo en los tiempos, creo en los momentos, en las etapas, y ahora me siento bien, me siento bien. Me llena que a mí me hayan llamado cuando, bueno, pues, no sé, otro día en Madrid, en la ciudad de Profeo, había 600, sacando un carnet de ProWolf, había 600 entrenadores. Todos no caben, ni en, bueno, en la segunda y en la segunda B. O sea, la segunda B es un, también, es un caramelo, es un... Entonces, bueno, seguramente, Jesús habrá tenido 40 o 400 encima de la mesa. Entonces, también me llena que yo sea, que yo sea el que esté aquí, ¿no? Una apuesta también por, bueno, un poco en lo que decía, bueno, en serio, en Roma, no, 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 no. Pero, pero lo, lo, lo... Y me llena, ¿no?, la decisión de que esté presente, y me apasiona otra vez volver a... Estoy raro y un día raro. un tiempo fuera de esa vorágine que te da el día a día, pero que también es un momento que a mí me vino bien después de tantos años, todo desgasta y, bueno, más allá de me tocó marchar a un sitio de privilegio estar ahí, pues luego, bueno, en esa etapa un poco más cortada y, como he dicho antes, más pasiva, pues bueno, que sirve para ver desde fuera muchas cosas y yo creo que viene bien, entonces vengo, vamos cumpliendo años, pero me siento bien, me siento fresco, me siento con capacidad de transmitir, que es lo que espero, yo creo que es un equipo con muchas propiedades, bueno, ahí lo queremos estar. Es un reto ilusionante y accesado, porque lo pones en una situación, pues bueno, que no como la de casa. Sí, pero yo en eso, bueno, desde que uno ve el fútbol desde arriba o tranquilo, como yo he estado un tiempo, bastante tiempo, ¿no? Yo ahora podía seguir tal como estaba, ¿no? O sea, pues una necesidad, o tranquilo, pues bueno, ya he vivido en otras etapas, otros momentos. Bueno, surge y, bueno, ¿por qué no? Otra vez, un poco sentir, sumar. Yo creo que el juderano, desde que ascendimos, quitando ese periodo un poco de dificultad, cuando se cambió también a un entrenador, y, bueno, yo creo que ha tenido unos números y unas clases de necesidad de estar, yo creo que números muy buenos, o sea, para lo que es un recién ascendido, después de muchos años, y yo creo que no ha tenido, por así decirlo, unas grandes dificultades, bueno, entonces, no sé si se cambió igual en diciembre y enero, ahora estamos en noviembre, no, se toman decisiones, nosotros salimos en noviembre de San Sebastián, también hace una anterior etapa, pero, lo que quiero decir con esto es que hay un momento determinado, que uno tiene contrariedad en su trabajo, en su familia, en su fútbol, y las contrariedades hay que superarlas también, apretando los dientes, dándole un poco, bueno, lo que ocurre, a veces no hay que culpar a nadie, sino hay unas propias situaciones de desgaste del día a día, de cierto deterioro, que ocurre cuando uno lleva un tiempo también, se entran en otros, en otros espacios de, en fin, más complicado, ¿no?, que te da el día a día, pero esas contrariedades hay que pelearlas, hay que lucharlas, si uno es capaz también de superarlas, la fortaleza es mucho mayor, entonces yo creo en eso, ¿no?, en que con las dificultades, también uno tiene que luchar por superarlas, y ese es un reto ahora también, con dificultades, con responsabilidad, pero con, yo, con mucha ilusión. Comentabas que eres al equipo con muchas posibilidades, no sé, ¿cuál es la tecla que hay que usar para cambiar la dinámica? Bueno, la cambiaremos, bueno, yo creo, esto, el otro día, en fin, era un día, fue el día que a veces las rachas o las dinámicas son así también, ¿no? Y, bueno, pues es seguir trabajando, seguir un poco dándole otro aire, ¿no?, desde otra perspectiva de cuerpo técnico, de ni mejor ni peor, pero a veces cuando un poco se enquistan las cosas y se complican y, bueno, y en lo que yo hablo de los momentos, pues eso, hay unos desgastes, hay unas situaciones, de muchas cosas, ¿no?, de muchas cosas y, a veces, bueno, los cambios a veces funcionan y a veces no. Entonces, bueno, ahora, pues con un trabajo, con otra ilusión, con otro mensaje que enviaremos, distinto, distinto, bueno, pues uno pondrá encima de la mesa, en este caso encima del verde, pues el, lo que uno, los criterios que tiene uno de, ¿no?, de jugar y no porque, entiendo que no porque haya muchas dificultades, pues uno tiene que salir con diez defensas, uno tiene que volver un poco a una senda de sentir bien, ¿no?, de jugar, de competir, de, bueno, hoy el fútbol también ha cambiado mucho en todos los aspectos, ¿no?, en toda velocidad que, entonces, bueno, pues, no es nada, pero hay que aportar todo lo que entendemos. Entiendo que, bueno, objetivos a algún plazo no hay que amarcarse, no es que sacar a algún tipo de la UCI y subir la planta, ¿no?, o por ahora o yo, yo creo que sí, que está en puertas sociales. Yo en su día también cuando aquel, bueno, nos juntaron en la Caixa, yo creo que hay un objetivo, claro que tiene que estar siempre muy presente, porque a veces igual se olvidan las cosas, y hay buenos equipos, muy buenos equipos, y si miramos y en su día, aparte que no, pero bajo el, bajo la Torre de Madrid, bajo el Valencia, bajo la misma regla sociedad, parece que, y que por el hecho de que ahora el club lleva unos cuantos años, pues como ha afianzados, costó mucho subir, pero yo creo que cuando subió, se subió con una estructura muy consolidada, que dio pie a que los años venideros, pues bueno, pues que pues estaba con muy buena disposición, de solvencia, de hacer bien las cosas, de aceptar, también en muchas situaciones, y, pero yo creo que no hay que perder esa perspectiva jamás, porque cuando, pero eso no quita, además, estar relacionado con otras, con otras cuestiones, ¿no?, de objetivos, de, bueno, lo que hizo el Tudelano hace unos años, los números, para repetir, eso, en fin, por supuesto que uno lo puede tener, pero a veces las cosas vienen cuando uno se lo piensa, seguramente el verano es lo que estaba subiendo a la Torre de la División, en su momento, un tiro, un tiro, un, si no me arroba en el día a día, pues va sumando y, bueno, estamos aquí, ¿no?, pero aquello que empleo a la segunda división, entonces a veces se pierde un poco la noción de objetivos o de lo que supone una prioridad, que es una permanencia, ¿no?, más cuando lo estás, ¿dónde estás?, pues, bueno, pues, está todavía más claro, ¿no?, que, pero bueno, yo creo que para mí lo importante es, bueno, pues eso, en otro rumbo, que el jugador crea, pues, en otra confianza, en otro mensaje, bueno, pues, ahí vamos bien. ¿Está cambiando algo del José Marí, que se fue al José Marí, que vuelve? Yo creo que sí. Yo me, bueno, no sé qué hay más, no sé, más hecho, más maduro. Pero es lo que te digo, ¿no?, que a veces cuando todo esto tiene un desgaste, desde cualquier estamiento también del club, solamente el entrenador, el presidente, tiene, con los años, tiene un deterioro de las propias situaciones que te dan, ¿no?, es complejo. Y a veces salir, salir, que fue cuando lo que me pasó a mí, a mí sí que me sirvió mucho para no ver otro fútbol, porque, bueno, palabras mayores, ¿no?, lo que coincidió también. Pero salir, ampliar un poco las miras, ¿no?, desde otra perspectiva, desde otra tranquilidad, y me hace ahora sentirme más hecho si cabe. No significa que uno tenga ahí en la regla de qué hacer o cómo salir de ahí, pero sí que son experiencias también que sirven desde, pues eso, desde verlo todo desde otro punto de vista, mucho más tranquilo, más amplio, sin el día a día que te agobia de la preocupación de, pues de todo, ¿no?, que te genera el día a día.